Hoy en Conciso 23 le presentamos. Ella me engañó, así que hice un trío con su ex novio y el tipo con el que me engañó. Para aclarar cualquier confusión que pueda surgir tienes que saber que soy un hombre bisexual. Me encanta compartir esta historia porque todavía estoy orgulloso de ella. Hace unos años mi ex novia me engañó con otro chico. Luego tuvo la audacia de decirme que si fuera un adulto podría lidiar con eso, que espera que podamos seguir siendo amigos, pero perdió todo sentimiento por mí y ahora está, completamente enamorada, de este chico nuevo. Si ella no hubiera dicho eso, probablemente no habría hecho este plan. Pero ahora tenía que enseñarle una valiosa lección. Estuve en un estado depresivo durante mucho tiempo y no me atreví a borrar su número. Ella pensó que yo era su amigo. Empezó a enviarme fotos de ella y su nuevo novio con emojis y sueños. Ni siquiera le importaba cuánto me había lastimado. Luego, un día, mientras revisaba Tinder, encontré a alguien que me era bastante familiar. Su nuevo novio. Por supuesto que no le diría que su nuevo novio está en Tinder. De hecho, coincidí con él, lo cual fue bastante sorprendente porque pensé que era heterosexual y comenzamos una conversación. Él no sabía quién era yo. Ella nunca le dijo que estaba en una relación mientras coqueteaba con él, lo que fue perfecto. Tuvimos conversaciones más largas y me contó más y más sobre él. A lo largo de las semanas aprendimos más y más el uno del otro y ahora tenía un plan. Sugerí que nos encontráramos en un bar, él aceptó. Tengan en cuenta que él todavía estaba en una relación con mi exnovia en ese momento. Cuando nos conocimos lo pasamos muy bien y una fecha se convirtió en muchas fechas. Me tomó unos meses, pero luego lo llevé al punto en que desarrolló sentimientos por mí y yo le interesaba, lo que no sabía. También me puse en contacto con el exnovio de mi novia, rompió con ella porque se declaró gay. Estuve en contacto con ambos chicos. El exnovio y yo nos llevamos muy bien, de hecho, lo hice un amigo mío cercano. En nuestras conversaciones con mi nuevo novio, hablamos sobre deseos sexuales y me dijo que siempre quiso hacer un trío, así que le sugerí uno con el exnovio gay. Sabía que él era su tipo porque nos parecemos un poco y él sentía mucho por mí. Le pregunté al exnovio gay si quería convertirse en el tercero y para mi sorpresa dijo que sí. Honestamente, todavía estoy sorprendido de cómo funcionó todo eso sin que ella se diera cuenta, pero así fue y luego llegó el día en que decidí volverme nuclear. Los dos chicos vinieron a mi apartamento. Los llevé al dormitorio y comenzaron a hablar entre ellos. Mientras hablaban me tomé una selfie desde una distancia segura. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver sus rostros, pero lo suficientemente lejos para que no se dieran cuenta. Entonces comenzó la acción. Por supuesto que no voy a entrar en detalles, pero lo disfruté más que nada en el mundo. Unos días después de esto le dije que ahora que le concedía el deseo de un trío quería algo a cambio. Le dije que no quiero ser una aventura por más tiempo y le dije que debería romper con ella o rompería con él. Sabía que era una manipulación extrema, pero tenía un plan y tenía el control total sobre él. En realidad, rompió con ella y la echó. Incluso conseguí que se mudara de su apartamento para vivir conmigo, lo que significa que perdió tanto su hogar como a su novio. Pero aún no había terminado. Porque después de eso me envió un mensaje de texto con Imoujis llorando, que su novio la dejó y que se arrepiente de haberme dejado. Entonces dije, ¿tu novio? Estás hablando de este tipo, y le envié la selfie que tomé. Me llamó y me envió mensajes de texto varias veces, pero la ignoré. Mi plan fue casi exitoso. Sólo quedaban tres cosas que aún tenía que hacer. La primera fue que se lo dije a su madre, que odia la infidelidad más que nada porque su padre engañaba a su madre con otra mujer. Se podría decir, de tal padre tal hija. Su madre estaba enojada, pero me agradeció por decírselo. Por lo que he oído es que su madre cortó lazos con ella, pero admito que no sé si eso realmente sucedió y no creo que haya pasado, pero sería divertido si fuera cierto. Lo segundo que hice fue dejar al novio porque desafortunadamente él también era un infiel y odio la infidelidad. Lo último que hice fue salir con el exnovio gay. Después de algunas citas nos juntamos y seguimos siendo pareja. Al final destruí tanto a ella como al tipo con el que me engañó y no podría estar más orgulloso de mí mismo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!